hola qué tal no suelo aparecer en los vídeos que edito pero en esta ocasión voy a hacer una introducción a lo que vamos a ver un documento de los cientos que tengo inéditos y que tendré tiempo de ir dándoles luz se trata de un documento sobre la intervención que el mejor embajador del bolero en europa de la historia del bolero en europa hizo una invitación que yo le hice le hice dos en la universidad internacional melén de pelayo y otra fue en bilbao el festival internacional de música tropical en el año 1996 se trata de jose julián padilla sánchez nieto de pepe sánchez él nos va a narrar en realidad narró en 1996 el nacimiento de el bolero y él también al final del vídeo cuando se le hace se inquieren una pregunta sobre qué méxico se discute o bueno hay una corriente sobre que el bolero es mexicano él 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 contesta a ello muy inteligentemente sin ningún tipo de acritud y sin ningún tipo de querer complicar las cosas quiero también antes de dar paso a jose julián padilla sánchez que por cierto este este día vestía una chaqueta que yo le había regalado porque vino vino sin chaqueta a bilbao digo hombre ponte esto que tienes que estar así elegante quiero leer un fragmento de este libro siendo garay porque no sé por qué bueno si sé por qué o si puedo entender por qué esto será motivo de otros vídeos y de otras reflexiones que realice en otro momento pero de alguna forma parece que como si la zarzuela un género español grande aunque algunos dijeran género chico pero es un género grande y muy grande hay algunas zarzuelas que nada le tienen que envidiar a la mejor de las óperas pues parece como que en cuba que no que no que la zarzuela no cuando está esa inmensa obra de la cecilia valdez pero bueno vamos a ver pongamos en contexto de esos años mil ochocientos noventa y tantos ochenta y tantos finales del siglo 19 entonces la actual república de cuba era parte de españa no no era una colonia de españa era una provincia de españa según la constitución y tenía representante en las cortes españolas es una provincia de españa como insular eso sí como podían ser las islas canarias o las islas baleares o puerto rico o filipina bien pues en esa provincia de españa llamada cuba evidentemente en la música que mayoritariamente las orquestas los espectáculos que mayoritariamente se presentaban eran los mismos que se presentaban en el resto de las provincias españolas y en el resto de las provincias españolas evidentemente por aquellos tiempos el mayor espectáculo era la zarzuela esto se ha obviado y se obvia todavía y vamos a dejar ahí las razones de por qué se obvia que yo las tengo las tengo muy claro y un día me las me las explicaba un buen amigo habanero voy a leer como decíamos un fragmento de este libro de sindo haray en el que habla de pepe sánchez su maestro dice sindo haray en esta autobiografía pepe fue un gran cantador y cubanizó la canción tiene que figurar como precursor de la trova cubana lo digo yo sindo garay desde el día que cogí la guitarra de pepe sánchez él empezó a darme clases y años después hicimos un dúo yo no sé si este dato se sabía el dúo de sindo haray y pepe sánchez pepe tenía una voz de barítono hermosa y profunda y yo cantaba de falsete porque todavía no había cambiado la voz el dúo sánchez garay duró poco y fue pasado un tiempo cuando empecé a cantar solo aquellos eran los tiempos en que papá el padre de sindo garay nos llevaba a mi hermana américa y a mí a ver las representaciones de las compañías de óperas y zarzuelas que iban a santiago vuelvo a incidir la inmensa mayoría zarzuelas que es lo que se representaba en los teatros de todas las provincias españolas porque era el autóctono también venía alguna alguna ópera de italia alguna compañía operística desde italia decíamos las representaciones de las compañías de óperas y zarzuelas que iban a santiago eran esas compañías actuaban en el antiguo teatro de la reina luego posteriormente denominado teatro oriente teatro de la reina isabel que fue quien lo creó teníamos que ir a la tertulia porque abajo costaba más caro y como el viejo casi siempre andaba bruja no había más remedio que encaramarse en el gallinero después de todo se veía mejor desde arriba yo gozaba mucho con aquellas funciones desde mi puesto casi pegado al techo del teatro papá había escogido un buen lugar y siempre lo ocupábamos el mismo en el centro y como siempre llegábamos tempranito nadie nos lo cogía américa su hermana y yo nos aprendíamos pedacitos de algunas de las partes de los solistas de los coros y como íbamos muchas veces a ver la misma obra y los dos teníamos buen oído enseguida se nos pegaban las melodías y nos poníamos a cantarlas en la casa y luego íbamos cantándolas toda la calle arriba la calle arriba evidentemente es la actual calle en ramadas bien dicho esto y aclarado esto y sacado una lanza en favor de este género que es la zarzuela que evidentemente para mí y por lo que he podido leer ampliamente en todos los libros de cuba y del caribe de la historia de la música tengo aquí frente a mí en esta pequeña pero bien dotada biblioteca hemos de considerar que precisamente era la zarzuela la música popular del momento los estribillos es lo que se cantaba lo que el pueblo cantaba luego en sus labores habituales las planchadoras la madre de sindo garay era era planchadora en las lavanderas las muchachas del servicio cantaban esos estribillos tan populares de las zarzuelas tanto las que habían llegado al de españa como las propias zarzuelas cubanas vuelvo a incidir en la cecilia de la cecilia valdés y esas canciones fueron las que conformaron fundamentalmente los estilos que luego se desarrollaron en la canción cubana en la trova cubana porque la trova cubana no es un estilo de canción como bien sabéis la trova cubana recoge el concepto de los trovadores que cantaban los trovadores por los trovadores cantaban de todo cantaban canciones españolas cantaban canciones cubanas que habían creado ellos evidentemente cantaba mucho bambuco venezolano pero no es que digamos la trova es un género no la trova es un movimiento de los cantadores del momento que se reunían a cantar en casas particulares había varias seis o siete casas de la trova en santiago de cuba esto no es que se denominaran tuvieran un cartelito como ahora que pusiera casa de la trova no eran casas de familias que les gustaba que los cantadores pues se reunieran y cantarse en sus canciones este es otro tema que también otro estudio que también estoy realizando porque afortunadamente lino de tancur en un paseo por santiago con el hijo de sindo garay dejó perfectamente documentada donde estaban esas seis cuatro cinco seis o siete casas y lugares donde se reunían los trovadores a cantar pero en fin no vamos a no voy a extenderme en esta introducción y simplemente vamos a escuchar a jose julián padilla sánchez en la intervención que hizo en esta ocasión en bilbao en el año 1996 donde deja claro el origen del bolero por si todavía había alguna duda sobre todo en méxico aunque él al final de este de esta intervención como podréis escuchar deja bien claro que méxico acuno el bolero como acuno el lanzón como acuno el cha 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 llegándolo a sentir como propio lo mismo podría yo decir de españa fundamentalmente con el bolero con el bolero moruno que se llama moruno llamarle flamenco pues no llama bolero español porque bueno el bolero español era otra cosa anterior pero dentro de la del bolero cubano hubo esa esa definición de bolero moruno con grandes intérpretes un poco que fueron apartados del conocimiento general porque no estaba mucho a las autoridades ciertos textos bien pues aquí en españa el bolero también estuvo presente y es más yo y muchos de mi generación yo tengo 66 somos los hijos del bolero yo tengo clarísimo que mis padres me engendraron después de una noche de bolero después de amarse bailando un bolero porque aquí en españa era el género más popular en aquellos años 50 final de los 50 yo nací en el 57 en el 56 las parejas de jóvenes bailaban bolero y el bolero aquí en españa se consideraba también algo muy propio muy querido todavía hay un importante movimiento de grupos que interpretan boleros no voy a extenderme más ahora sí que sí y vamos a escuchar vámonos hasta el año mil novecientos noventa y seis incluso ya ya veréis cómo salgo yo ahí en un fragmento al final bueno en medio qué pelos tenía yo yo no tenía el pelo pero pero cano todavía así que nada disfruten de esta intervención de jose julián padilla sánchez en este primer evento que se organizaba en europa en torno a la música tropical así denominarla por globalizar toda la música que nos llegaba desde el caribe fundamentalmente les dejo con este vídeo que son auténtico lujo que es parte de un trabajo que estoy preparando para que nunca se olvide a padilla porque padilla aparte de ser una enciclopedia viviente aparte de ser el mejor embajador de la música de la cultura cubana en españa y en el mundo también por méxico y otros países estuvo dando sus clases magistrales luego parece como que se nos fue se nos fue y ahora poca gente se acuerda de él excepto su familia magdalena su sobrina y su sobrina nieta también he tenido oportunidad de estar con ellas hablar con ellas y están esperando ya hace años que yo termine con esta pequeña este pequeño homenaje pero bueno que como tengo tanto material pues se está alargando alargando y como yo digo digo magdalena por desgracia no hay prisa en sacarlo porque porque padilla ya no está que se le va a hacer eso sí jorge mora como yo digo mi primo realizador de de cmkc está preparando con el material que yo le he suministrado y algunas otras cosas que le está consiguiendo un documento bonito radiofónico sobre jose julián padilla sánchez yo espero que para el próximo próximo festival de la trova ese trabajito ya de radio esté preparado así que allá donde estés seguro que con tu abuelo cantando boleros disfrutando pues un abrazo para ti palilla y un abrazo para toda mi gente buena de santiago de cuba la cuna del bolero la cuna de la trova la cuna del son y la cuna como yo siempre digo del buen ron podemos citar también que proliferaron en santiago de cuba los instrumentos de cuerdas para la trova para el para los cantadores como se llamaba en un principio era necesario era imprescindible un instrumento el instrumento no era el órgano el instrumento no podía ser el piano el instrumento debía ser un uno que reuniera la calidad de que poderlo cargar poderlo llevar y este fue la guitarra pero como proliferó la guitarra de santiago de cuba y cuando se daban las óperas o las representaciones de óperas en los teatro rebollar un evanista negro de santiago de cuba asistía en el gallinero a escuchar esas óperas en uno de sus paseos el francés vio pasó donde él trabajaba y vio con cuánta fluidez con cuánta moderación y con tanto estilo y dedicación él hacía los muebles y le empezó a enseñar el arte del luthier es decir construir pequeños violines pequeños violones pequeñas guitarras esas primeras guitarras lógicamente fueron guitarras de madera preciosa guitarras calísimas pero los empleados de ese taller empezaron a fabricar esas guitarras con esas medidas con ese estilo en madera normal en madera no preciosa y de ahí salieron muchos instrumentos que fueron a parar a las manos y al corazón de muchos tovadores para que barrios como el tibolí los hoyos trocha la plaza de marte tuvieran grupos de cantadores y empezar a proliferar en santiago de cuba todo esa sensibilidad musical que caracteriza a nuestra ciudad así surge el movimiento tovadoresco y así surge dentro de ese movimiento tovadoresco la figura de alguien que perfila con la obra tristeza que ustedes escuchaban al principio los elementos formales estilísticos y melódicos del bolero hay veces que se habla de fulano creó tal cosa faílde creó el bolero pepe sánchez faílde creó el danzón pepe sánchez no sé en arte y mucho menos en música se puede crear nada de ahora para ahorita nada el arte no se puede apretar un botón y crear algo simplemente son elementos que están en el elemento que están latentes en la cultura de todo un pueblo y que una determinada persona lo concreta en un modo en un estilo en una fórmula estructural eso es lo que hizo o han hecho tantos cultores tantos creadores cubanos y en este caso mi abuelo la estructuración de el bolero en una introducción dos pequeñas estofas de 16 compases las dos estofas podían estar en un modo igual o en un modo contrario es decir la primera en modo menor la segunda en modo mayor para buscar un mayor efecto conclusivo un interludio guitarrístico que se hacía en la guitarra prima en la parte aguda que los músicos llaman pasacalle posteriormente se repite la segunda estofa y llega el final eso es estructuralmente lo que hizo José Pepe Sánchez en su obra Tristezas en el año 1883 y que fue continuada por sus alumnos Emiliano Bles Sindu Garay Matamoro Pepe Prior Pepe Bandera que él adjuntó a su trío algunos a su quinteto algunos pero que tuvo la mejor de las relaciones según todos los trovadores me contaban a mí a mi familia un fe expresa es innegable que el conocimiento y cultivo que Pepe Sánchez hacía de la opera italiana además del desarrollo que poseyó de los genios líricos instrumentales de ascendencia franco-haitiana y los propios naturales de la gran zona oriental cubana constituyeron referencias potenciales en la remodelación que realizó en cuanto a la creación ejecución guitarrística e interpretación vocal el legendario dúo de tenor y baríteno característica de la auténtica toba cubana e incluso en la temática y calidad de los textos al uso del cancionio trovadoresco tanto Sintogaray como Jorge Ankelman Gonzalo Roy le atribuyeron también a Pepe Sánchez las pautas cubanas del clásico bolero español que escrito en 3x4 fue convertido a 2x4 al mismo tiempo que le oficializaron la inclusión de los pasacalles en función de introducción y enlace entre los periodos regulares y sus dos partes principales sobre todo en aquellos que escribieron ya en pleno siglo XX sus discípulos Sindogaray y Miguel Matamorros a Pepe Sánchez se debe el perfilamiento del estilo criollo del género canción ya exento del melos italianesco y del uso corriente durante el siglo XIX la guaracha teatral que en Santiago de Cuba era cultivada y denominada bachata es otra forma que adquirió un estilo característico en dicha ciudad gracias al talento recreador del maestro en cuestión su magisterio quedó consagrado en la historia musical cubana en discípulos suyos que se nombran Alberto Villalón Emilia Nobles Salvador Adams Pepe Figueroa José Indor Miguel Matamorros y el portentoso Sindogaray boleros de Pepe Sánchez Cristinita Elvira Manena cuando escucho tu voz La Esperanza Pura Tevite a mí Mentisteces Mujer Cuba Libre son algunos de los grandes boleros de Pepe Sánchez después de esta evaluación de Pepe y de todos los datos que he podido aportarles a ustedes le diré que Odile Urfe presidente de música en aquella época en Santa Fe Cuba año 1960 junto a Miguel García un día visitaron mi casa la tarea que había dado el antiguo Consejo Nacional de Cultura a ellos era la de instaurar el primer festival de Trova en nuestra isla y Santiago de Cuba debía ser la sede aunque ellos lo sabían querían hacer un bosquejo a lo largo y ancho de la isla y tenían grabadas todas absolutamente todos los testimonios de trovadores de La Habana de Matanza Santa Clara Camagüey Santia Espíritu Bayamo Santiago de Cuba incluyendo el vecindro Garay que era muy importante muy importante en el sentido de que lógicamente se pensaba que el precursor de La Trova el nombre que debía llevar ese festival era Le Sindro Garay después de todos esos estudios de todas esas entrevistas se llegó a la conclusión por el mismo Sindro posteriormente nos lo dijo que había sido Pepe Sánchez el que había trazado las pautas de ese movimiento trovadoresco en Cuba quedó instaurado de esta manera los festivales nacionales de La Trova con el nombre de Pepe Sánchez que se celebran anualmente en Santiago de Cuba en la fecha del 19 de marzo día de San José y en el que se rinde homenaje a Pepe Sánchez en términos general y todos los años se dedique ese festival a un trovador cubano distinto posteriormente en Cuba de esa revalorización del festival que ya lleva su edición 37 más o menos 36 surgen los festivales del bolero boleros de oro festival internacional boleros de oro y también en Santiago de Cuba como sede se tiene la primacía de Pepe Sánchez como creador del bolero en ese evento hay eventos teóricos también como este que estamos realizando nosotros en el cual siempre se investiga se dan ponencias conversatorios en definitiva a tratar de todos los trovadores cubanos y del bolero en general tanto en el festival de la tova como en el festival boleros de oro se rinde homenaje a todos los trovadores se les lleva ofrendas florales al cementerio Santa Ifigenia primeramente a la tumba de nuestro José Martí y posteriormente a la de Pepe Sánchez y a todos los trovadores como Sindor Garay Miguel Matamoros que están enterrados en ese monumento de Santiago de Cuba que es el cementerio Santa Ifigenia y otra de las cosas como revalorización de la tarea de Pepe Sánchez y de tantos trovadores me cupo a mi el honor de hacerla en el año 83 en los estudios Subunay yo tocaba saxofón con orquesta de música moderna grababa allá me maravilló el mundo del disco y después que cumplía mis ensayos en la moderna o las grabaciones a determinados artistas o determinadas músicas en los estudios me quedaba en horas de la madrugada para que el maestro Mundo Calzado que era el director de los estudios Subunay musicalmente un joven de gran capacidad un gran orquestador ganador de festivales de orquestaciones en Dresde en Kansas City en Orfeo de Oro y tuvimos el honor de contarle a él como director de la orquesta de música moderna y yo me sentaba para ver cómo se hacía cómo era el problema de hacer un disco qué había que hacer y fui aprendiendo y fui tomando notas y fui mirando y un buen día cuatro años después subo la sorpresa de que me llamaron Mundo y el director de esos estudios en aquel entonces Manuel Rondón para proponerme algo que para mí fue inolvidable que yo hiciese la producción musical del disco de mi abuelo cuando digo producción musical repito como lo dije en el día de ayer no es el concepto de productor que tenemos en... lo tienen ustedes lo que se tiene en el mundo aparte el productor musical del disco en Santiago en Cuba es el que se encarga de toda la calidad del disco desde el proyecto hasta la conclusión la afinación los números el texto la carátula eso es la labor de los productores en Santiago de Cuba bueno me quedé maravillado hablé con con mi familia mi padre que contaba en esa época 99 años de edad que tanto luchó por revalorizar las cosas de mi abuelo y no lo pudo conseguir que tanto dinero gastó a... a... con limitaciones económicas de toda la familia no lo quiso creer no lo quería creer yo comencé el trabajo me apoyé mucho en mi tío Jaramé Sánchez que en aquel entonces era el jefe de la trova el director de la trova en Santiago de Cuba y él me puso en contacto con personalidades de la música cultua de la trova de la connotación de un yugo de las hermanas Martí las hermanas Junco las hermanas Ferrin invitamos al coro al tenor Daniel Vázquez y al cuarteto Patria que fueron los que intervinieron en este disco en el cual quisimos plasmar 11 de las grandes producciones musicales de Pepe Sánchez el disco se hizo con los números Cristinita por el cuarteto Patria Tempratme la Lira por las hermanas Martí Elvira por el tenor Daniel Vázquez Manena por el coro madrigalista Cuando escucho tu voz por las hermanas Junco La Esperanza también por el cuarteto Patria en la cara B La Rosa número 2 por las hermanas Martí Pura por el tenor Daniel Vázquez Te Vi Te Amé por las hermanas Ferrin Mentistese Mujer por el coro madrigalista y Cuba Libre por las hermanas Martí Esta es la foto de La Gato se puso la foto de Pepe como era el primer disco que se hacía yo quise que fuese un compendio para que por lo menos en esa oportunidad esa primera oportunidad no dejar pasar que el que tuviese el disco conociera a Pepe en sus rasgos físicos tuviera también una foto del Quinteto de la Toba donde está Pepe Sánchez Emilia Noblez Luis Felipe Porte Figarola y Pepe está el Quinteto Los Reyes del Bolero que actuaron en Santiago de Cuba y también visitaron La Habana del 1905 a 1915 y le pedí al Maestro Odir Ulfé que me hiciera algunas notas al programa notas que no fueron notas son como ustedes mismos han podido comprobar un trabajo verdaderamente musicológico sobre la vida y obra de mi abuelo al cual estoy eternamente agradecido al Maestro Odir Ulfé y este fue el disco la música de Pepe Sánchez que tuve el honor y el placer de realizar y que creo que es el primer intento positivo de que en la discografía hayan muestras de la obra de mi abuelo anteriormente creo que quedaban como los cartaloga en las notas Ulfé discos incunables de mi abuelo cantado por esa grande de la toba cubana que fue María Teresa Vera acompañada por Lorenzo y Casuelo un dúo antiguo en Santiago de Cuba que también tiene dos o tres numeritos pero era muy poco muy poco las cosas grabadas que había ya con este son once obras y tenemos un proyecto que el director de la EGREM en estos momentos en una reunión que tuvimos de hacer otro disco de Pepe Sánchez en este caso rehacer este en compacto y hacer otro disco de Pepe Sánchez pero cantado por jóvenes valores es algo que estamos ahora en ese proyecto esto es los testimonios las cosas que yo he vivido todo lo que con amor y respeto hecho por él como lo he hecho por otros músicos que necesitaban el pequeñito apoyo de arena de cada cual por la valoración de creadores que durante tanto tiempo con tanta voluntad con tanta espiritualidad llegaron a hacer obras que han pasado al patrimonio de la música cubana para finalizar quiero hacer un un pequeño homenaje ante todo al comité organizador de este evento que tuvo la gentileza de invitarme a este primer festival de música topical en su vez la persona del señor Antonio Mora y a todos y cada uno de mis colegas de mis maestros colegas no de mis maestros que he oído en el día de ayer y que seguiré escuchando en el día de hoy también un disco para cada uno con un abrazo fraterno y con un compromiso que creo que está en el corazón de todos nosotros de seguir participando en cualquier lugar del mundo porque la música cubana y la música buena de todo el Caribe de toda Latinoamérica vive en el corazón del mundo entero era una época que estaba dominada por el ejército español y luego por el sistema colonial una de las reacciones evidentes que hubo se dice mucho que se pelea el origen del bolero entre México y Cuba lo cierto es que ha habido un proceso ahora está recorrando la tradición del bolero en Cuba sin embargo en el tiempo en que el bolero se vino hacia abajo en Cuba en México se fue más arriba ahí están ejemplos como Manu Benzani hay gente muy querida en Cuba que hace bolero y bueno lo último que el bolero con lo que cuenta el bolero es esto que hizo Luis Miguel que internacionalizado ya retomando a los jóvenes para que les guste el bolero con este último par de producciones que hizo internacionalizado y que todo el mundo canta y conoce yo no sé si le digo no cuento con la información de por qué esta bronca entre Cuba y México por el origen del bolero sin embargo me imagino que debe haber muchas razones porque bueno México y Cuba a través de los siglos han tenido muchos puntos de contacto no podemos olvidar que tomamos la historia de que muchos trabajadores mexicanos viajaron a Cuba en las líneas de cabotaje y muchos cubanos fueron a México a trabajar es decir que han sido dos pueblos que han tenido una gran interinfluencia tanto la música cubana en México como la mexicana en Cuba creadores compositores e intérpretes no solamente del bolero mexicano no solamente del bolero sino de otros géneros no solamente el bolero fue acunado en México con cariño y con tanta devoción por disimiles compositores por citar uno de los grandes el maestro Agustín Lara y que también ha cultivado otros estilos pero el bolero sobre todo con una gran devoción y ha dejado alegado a la historia musical mexicana y bolerística páginas de oro muchos otros el propio Rafael Hernández se cree que todo el mundo que es cubano y bueno en fin pero México y Cuba siempre han tenido esa dualidad recordamos que Sindhu Garay visitó Yucatán muchísimo tiempo cantó este no muchas de sus músicas allá es decir que ha sido tanto la afluencia del bolero mexicano tanto el fervor y el cariño con que ellos vacunaron que para muchos quizás mexicanos han creído la paternidad del género igual que ha sucedido con el Danzón el Danzón también nació en Cuba y el Danzón lo cultivan ellos con una frugia extraordinaria ahí está un caso como Mercerón como Acerina que es un santiaguero y fue para México vivió allá murió allá Mercerón también fue hizo una gran orquesta ya van la Danzón era es decir el Chachachá de José Rín o sea que ahí no solamente el bolero México ha ha cunado géneros tan 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 valiosos como el bolero como el Chachachá y como el Danzón como como suyos chachachá groros y chachachá 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 se se Gracias.